Miren que lindura. Aquí tenemos a la Virgen de Fátima. La Trinidad Santa. María Auxiliadora, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermosa la parroquia de la Virgen del Pilar. Aquí tenemos al Divino Niño Jesús. La Divina Providencia, que es la que provee todo a cada uno de nosotros. Amén.